Rendición Pública de Cuentas Vigencia 2017 El alcalde del municipio de Gualmatán, Dr. Oscar Iván Dorado Rodríguez, y la Administración Municipal invitan a todas las Juntas de Acción Comunal, asociaciones civiles, gremios, docentes, estudiantes, ministerio público, entidades públicas, privadas, mixtas y comunidad en general, a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la Vigencia 2017, a realizarse el domingo 15 de abril del 2018 en la Casa de la Cultura del municipio de Gualmatán, a las 9 y 30 am, asista, participe y entérese de los resultados y metas obtenidas en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019, Gestión y Compromiso. Seguidamente, concentración en el Coliseo Municipal, donde se realizará la entrega formal de una motoniveladora adquirida por el municipio de Gualmatán para el mantenimiento vial. Oscar Iván Dorado Rodríguez, alcalde.